Colonial experimentó fuertes subidas a mediados de abril que apenas duraron un par de sesiones. El título llegó a subir un 75% el pasado día 14, aunque las caídas volvieron con la misma velocidad. Pese a todo, la compañía mantiene una buena evolución técnica y lo más normal es que veamos la continuación de las subidas. El alto volumen negociado habla de la fortaleza actual de las compras y de las altas posibilidades de que continúen en las próximas sesiones. Para los próximos meses, no descartamos que Colonial continúe subiendo para intentar alcanzar de nuevo los 0,98 euros. Por abajo, el stop-loss se puede situar en los 0,55 euros, niveles de hace apenas unas sesiones. Aunque el volumen de negociación es importante, el bajo precio de cotización nos obliga a mantenernos al margen. Cualquier movimiento mínimamente importante supone un porcentaje alto de ganancia o de pérdida, lo que implica un alto riesgo.